Este es un video de Melanita que está llorando. Hola mamá. ¿Qué tienes? ¿Quién te hizo llorar? ¿Quién te hizo llorar? ¿Quién te hizo llorar? ¿Por qué? ¿Qué te dijo? ¿Tú quieres a mamá? ¿Quién te hizo llorar? ¿Quién te hizo llorar? ¿No? ¿No? ¿Qué te hizo? ¿Ah? ¿Qué te hizo mamá? ¿Ah? ¿Qué te hizo? ¿Ya? ¿Lo subimos?